Pues igual, como dije antes, sí, sí es una revancha y el equipo llega bien, retomando el nivel, retomando el ritmo, lo que pretendemos, tal vez estoy repitiendo, pero es lo mismo, o sea, el equipo está mejorando cada partido y eso es muy importante y es lo que vamos a buscar con este nuevo partido, independientemente de la competencia, es tratar de ir mejorando cada partido y aprovechar los días que se tienen para trabajar en la competencia. Sí, 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 pero realmente nos importan de la misma manera ambos torneos, desde inicio de temporada o pretemporada, la intención era o es tratar de buscar el título en ambos, en ambos torneos, tuvimos un comienzo un poco lento en la liga, pero bastante lento, hoy afortunadamente, con el esfuerzo de todos y el cambio de mentalidad y que volvimos a tener esa hambre y sobre todo que tuvimos ahora ya equipo completo, creo que el equipo se ha visto mucho mejor, ha ido mejorando y te digo, estamos por buen camino para regresar a lo que en algún momento mostramos y hoy, afortunadamente estamos en esa curva ascendente para enfrentar este partido, entonces estamos tranquilos con todas las ganas del mundo.